Mujeres en Movimiento es, y lo digo sin temor a equivocarme, la plataforma más consistente para la participación efectiva de las mujeres en este país. En este movimiento cabemos todas con un objetivo común, ser parte de la historia de la democracia de México. Nunca más una mujer debe sufrir violencia política. Nunca más una democracia sin mujeres.